¿Estamos? ¿Verdad, señores? Ok, perfecto, vamos a comenzar. Dos minutos en los que terminan de instalar los micros. Un minuto, un minuto, cinco, ¿estamos listos? Por favor, por esta ocasión. Vamos a comenzar, señores, vamos a tener primero las palabras del señor Pimentel. Por favor, son tan amables, nombre y medio. ¿En la ropa dices? Sí, señores, Javier Rojas, de Televisa Deportes. Gracias, señor, por acá. Buenas tardes. ¿Qué representa este relativo contra Monterrey, que más o menos cuenta, que más uno de los equipos punteros en el torneo? Y también, pues, el regreso del equipo a casa después de un mes, nos jugaban en el Azteca desde el 25 de febrero, cuando llegaron el equipo. Buenas tardes. Bueno, representa tres puntos. Como dices, ellos son punteros. Nosotros lo que queremos es ir a seguirla en nuestros puestos, entonces es importante ganarte. Como dice, regresamos a casa. Tenemos que empezar a sumar más puntos en casa para meternos en la liguilla, que es lo primordial. Señor Juan Manuel Terán, de MedioTiempo.com. Por acá, Alex, buenas tardes. Bueno, ahora, ante las audiencias que ha habido por ahí, por la cuestión de Pablo Aguilar, el tema de la gestión de Paolo Wolff, de tener la oportunidad de ti, ¿cómo aprovecharla después de que estés en el torneo, no hayas tenido tanta participación? Ahora, ¿cómo aprovechar estos minutos que estarán por este torneo? Bueno, disfrutarla, aprovecharla. Yo creo que el partido de Botafoomas jugó bastante bien. Aprovechar la oportunidad, como dices, y seguir manteniéndola. Como dices, Pablo tuvo ahí en día algo desafortunado, entonces yo tengo que aprovechar para terminar jugando. Yo creo que estaba demorada. Por favor, señor. Chino, ah, perdón, tú más o menos. ¿Cómo estás? Preguntaste qué significa también para el placer siempre un regreso del tour como Jamel, con lo que le fue aquí. ¿Y qué puede ser lo más peligroso de él conociendo? Pues, tenemos un cariño muy grande por el turco. Los que estuvimos con él, pues, salimos campeones y sabemos bien cómo juega. Y lo que más apuesta es a la pelota para él. Lo que mejor trabaja. Continuamos, Fernando Jesús Pómez. Eric, por acá, ¿cómo andas? Buenas tardes. Oye, ¿qué es lo más peligroso de Monterrey? El ataque en la palencia, en la palencia, ¿cuántas por las respuestas? Por todo, el equipo incide, también con la liga. ¿Qué es lo más peligroso de Monterrey? Yo creo que tiene un ataque importante. Por eso es que se ve reflejado en los puestos. Pero yo creo que es un equipo muy completo. También tienen defensas, grandes volantes que le hacen surtir juego a los delanteros que ellos son los que se notan más por meter los goles, pero tienen un gran planteo. TBC, ya no le movemos a la consola, por favor. TBC, por favor. ¿Qué tal, Eric? Con Carlos Cabral de TBC. Eric, pues, conoce muy bien al arquero de Monterrey y saben cuáles son sus puntos débiles. Y, Eric, ¿no más tú que creciste con él aquí en la cartera? Bueno, pues, ya, hago volviendo como 12 o 13 años conociéndolo. Es un gran portero. Yo creo que por eso le están dando la oportunidad que aquí no había tenido. Y, pues, como todos porteros tienen sus puntos débiles, entonces, tratando de aprovecharlos aquí, siempre que se pueden hablarle aquí. Luis Picasso, W Radio. Eric, buenas tardes. ¿Cómo estás? Preguntarte cómo te sientes, si estás preparado para ser titular, si han dicho la oportunidad de hablar contigo sobre todo la vuelve para poder aprovechar esta oportunidad. Pues, casi no hablan con nosotros. Se ve reflejado en el día a día, en el entregamiento. Alucasín me ha estado dando la oportunidad y espero continuar así toda la temporada y aprovecharla siempre. ¿Alguien más, señores? Ok, muchas gracias, señor Jiménez. Gracias. Continuamos con Silvio Romero, por favor. Igual, nombre y medio. Imágenes. Buenas tardes, Silvio. Bien, por acá. Por alguna u otra razón no han podido repetir o han reconstruido un cuadro popular lesiones, expansiones, porque sea, ¿qué tanto les ha costado a ustedes para llegar a tocar? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, son distintas las densidades que tuvimos que pasar. Obviamente fueron grandes ausencias que no sentimos, pero tenemos un gran durante, lo demostramos en el juego pasado con Puma que sacamos de dentro un partido muy difícil. Señor Ibarra, ¿no? Silvio, buenas tardes. Silvio, después de que se da a conocer que Noverez y solamente siete partidos por empujar a un ámbito, ¿no da coraje y no se preguntan si el arbitraje en verdad persigue a la América por ser uno de los grandes? No, no nos preguntamos. Nosotros estamos tranquilos y sabemos que actuamos de buena manera. Esperemos que todos piensen y sientan lo mismo que lo hace. Continuamos, ¿Javier Rojas de servicio? Silvio, por acá, gracias, por la tarde. Recuerden un poco esta situación, lo que sucedió con Messi en las eliminatorias que se volvió a los insultos que era para hacer ranta al aire que nos ofenden cuatro partidos, lo que pasó con Fabio, lo que pasó con Fiberio, ya parece que es una tendencia a nivel mundial. ¿El jugador se siente indefenso ante esta conducta que están retomando los árbitros en el último tiempo? No, obviamente que va más allá del arbitraje porque las sanciones las brindan en este caso lo de Messi fue una penación y bueno, está creyendo cuatro partidos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que son errores que no se deben cometer, así como también se equivocan a los árbitros. Yo no vi decidir levantarse ningún medio del penal que no nos dieron contra Pumas. Afortunadamente ganamos y bueno, no nos hizo falta pero si hubiese sido al revés hubiese tenido mayor repercusión. Pero hay que estar tranquilos y bueno, pensar que no son, no es nada ni contra América ni contra los jugadores, simplemente se equivocan con el arreglación de los jugadores. Juan Manuel Terán. Silvio, por acá. Buenas tardes. En esta cuestión, digo, más allá del arbitraje y todo eso, todos los que ustedes han hablado, son resoluciones que se han formado la mayoría en la mesa, es decir, ya no queda dentro del terreno de juegos este tipo de situaciones. Ustedes como jugadores cómo ven ese tipo de cuestiones que ya sea en la mesa donde se refiere ese tipo de situaciones y ya en la cancha quizás quede un poco de lado en el momento que en el segundo plano las suspensiones, lo que se dice con los hábitos entre ustedes, ¿cómo ven la situación como jugadores? Sí, bueno, hay que acatar a lo que toca, toca que, bueno, que las suspensiones la manejen en esta cancha y, bueno, confiamos que la toman de la mejor manera. ¿Alguien más? Regresamos a los temas deportivos que son tan amables, señor Morales. Buenas tardes. En este tema, los hábitos también llegan a provocar, porque se habla mucho de que ustedes insultan al hábitro, de que los tocan, etc. ¿Los hábitos tienen ese respeto que se sigue de ustedes? No sé, lo tenemos que provocar al hábitro. ¿Nunca se ha tocado? ¿Qué? Que se insulta un hábitro, que se provoca un hábitro. Las cosas en la cancha que hacen en la cancha. Pavel, México, por favor. Regresamos para el tema deportivo. Gracias, Luis. Ante un partido tan abierto como el Monta Monterey, el único que se conoce en la hoja es un ánimo muy objetivo, donde tendrá seguramente muchas oportunidades, como ya volviste a gola, que es el partido de la que es un partido que parece el partido de la responsabilidad como el único generalmente capacitado para darle sus tres puntos a la América mientras se diga la paridad. Sí, obviamente que volver al gol, volver al triunfo a uno le da más confianza y bueno, le genera mayor expectativa de cara al próximo partido. Sabemos que hacer un partido abierto donde los dos equipos proponen jugar, así que esperemos aprovechar la situación en que se generen. Sí, Picasso. ¿Qué preocupa de Monterrey? Es un equipo ofensivo, también muy bien equilibrado, solamente ha perdido un partido que realmente ¿cómo deben plantear ese encuentro contra el punto mayor? ¿Qué has dicho en la bolsa? Sí, tratar de mantener nuestra identidad que proponen todos los partidos de ser protagonistas. Sabemos que vamos ante un gran rival y bueno, es ahí donde tenemos que demostrar que nosotros queremos estar en los fuertes vivos. Chino, ante las ausencias que tuvo el equipo en las últimas dos semanas por sesiones educatorias, ¿cómo has visto la integración de los jóvenes que ha hecho un partido y la posibilidad de que alguien de ellos también aporte en el partido? Si me permito es otra pregunta, perdón, quisiera preguntarte solo tu opinión de la posibilidad que se analice en los pasos en el parque de España jugadas en video en el equipo como pasa en el partido. El aporte de los jóvenes es muy importante sobre todo para un club de esta magnitud que está encarento como el caso de Diego. La verdad que nos hace muy bien a todos porque es un jugador muy desequilibrante que genera mucho fútbol y bueno, con su temprana edad tiene muchísimos futuros. Y en cuanto a la otra pregunta, no lo veo mal porque sería lo más justo para el juego pero bueno, hay que tener en cuenta también circunstancias que son del juego de tratar de no perder ese espíritu amateur que la mayoría ha jugado al fútbol y sabe de lo que se trata. Y terminamos con Pop. Buenas tardes. Quedan cinco partidos en casa comprometidos para poder dejar la lejilla y no hay pretextos para este equipo. No, nunca lo tuvimos a pesar de las sanciones que recibimos en el caso de Pablo consideramos de manera injusta pero a pesar de eso de las lecciones y demás nunca lo pusimos como pretextos y tampoco lo vamos a hacer. Sabemos que nos quedan siete partidos sin cuello de local y bueno tenemos que cerrar con todo para meter en el libro. Terminamos señores muchas gracias. Gracias señores. Gracias. 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 Gracias.